Para mí lo primero que tiene que ser consciente un periodista hoy en día es que cumple una función pública y por lo tanto tiene que, a mi entender, dejar de informar desde una falsa objetividad, desde una falsa independencia, que me parece que eran roles de otras épocas o discusiones que estaban en otras épocas, y de ese sentido entender que siempre habla, trabaja en un medio privado, público, desde una posición política, desde una posición ideológica y lo esencial me parece que tiene que ser explicitar esa posición a la hora de dar una opinión, entendiendo que como periodista forma opinión pública y forma la opinión de la gente sobre lo que sucede en realidad, y eso lo tiene que hacer desde explicitar cuál es su posición desde la cual da una información, da una opinión, para que no se tome como que es la verdad absoluta porque creo que ya está claro que ningún periodista tiene la verdad absoluta y que ese debe dejar de ser el rol del periodista.